Buenas a todos, en este video analizaremos cómo es que Mauricio Pochettino puede aprovechar a todos los jugadores que tiene y qué formaciones utilizará a lo largo de la temporada para así poder conquistar todos los títulos por los que el París va a luchar. El equipo titular y la formación que creo que utilizará Pochettino es la siguiente. Es un 4-3-3 con Abbas que yo considero que va a ser al menos esta temporada el portero titular y Donnarumma tal vez le den las dos copas o alguna otra competición. Ramos y Marquiños como parejos de centrales, siempre y cuando ambos estén bien o podría entrar Kimpembe por cualquiera de ambos. En las laterales tenemos a Bernat y Hakimi, Hakimi con toda la libertad posible para que la banda derecha sea suya y Bernat podría ser un poco más fijo para poder ayudar a dar soporte al equipo. Para Edes que yo considero que la posición de 5 le va muy bien y es alguien que es muy defensivo, aunque también podría entrar Guille o incluso Ander Herrera. Como pareja de interiores tenemos a Berratti y Wijnaldum, en donde Berratti sería un poco más el que toma el control del balón y Wijnaldum puede desempeñar esa función de llegador que tiene. Y arriba el tridente estrella que es Neymar, Messi y Mbappé, en donde creo que Messi y Mbappé podrían estar cambiándose las posiciones constantemente. Messi podría iniciar como un falso 9 para poder tener toda la libertad de bajar y poder crear juego y Mbappé podría ocupar esa posición. O incluso Messi podría pasar del costado derecho para que enganche a su pierna natural y Mbappé quede como único atacante. Otra de las opciones que se puede manejar es este 4-2-3-1 que si bien sería como la formación más ofensiva o en partidos donde vayan perdiendo con Neymar, Messi, Di María y Mbappé en ataque es claro que descompensaría el medio campo, por eso es que Ramos, Marquinhos y yo metería a Kimpembe de lateral para que hicieran una falsa línea de 3 y darle la libertad a Kimpembe de subir para que Paredes y Berratti puedan contener los ataques o contragolpes rivales y darle más libertad a Neymar, a Messi y Mbappé. En este 4-2-3-1 o 3-4-3 también Berratti o Paredes pueden ser sustituidos por Guilherme o por Wignaldum incluso se puede retirar a Di María y a Messi pasarlo de falso 9 o en el costado derecho para poner a Wignaldum o Berratti de enganche. Otra formación que puede ser el clásico 3-4-3 o 5-2-3 es cuando tenemos a Ramos, Kimpembe y Marquinhos, ahora sí en línea de 3 para poder liberar a Bernat y Hakimi e incluso en el lugar de Bernat podría entrar Di María pero creo que ese sería en un partido más ofensivo y como pareja de contenciones podría ser Berratti y yo considero que Danilo Pereira es más apropiado para esta tarea ya que tiene cualidades más defensivas pero también podría entrar Paredes, Wignaldum o el propio Gueye y arriba tenemos a Mbappé, Messi y Neymar con total libertad para poder estar un poco más seguros en zona defensiva y ya está, considero que esas son las tres principales variantes de alineaciones que puede utilizar Pochettino sabemos que es un técnico que le gusta tener la posición pero que no se incomoda con tener que ser más directo en el juego un juego más vertical creo que tiene jugadores para poder hacer todo tipo de juego y seguiré subiendo actualizaciones respecto a todos los equipos de Europa y cómo es que este PSG va evolucionando muchas gracias a todos, espero que sigan viendo más videos y suscríbanse y estaré subiendo pronto aún más análisis y videos y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse